Pilar Lebrón fue una eximia actriz de reparto con una extensa carrera iniciada en el teatro y, reflejada posteriormente en la pantalla grande y luego en la televisión donde trabajó en el viejo. Canal 7, secundó a gloriosas figuras de la escena nacional como Laura Hidalgo, Olinda Bozán, Fina Baser, Emilio Alfaro, Augusto Codeca, Gogo Andreu, Mariano Vidal Molina, Lolita Torres, Alita Román, Fernando Siro, Lalo Artich, entre otros. En teatro, integra en 1931 el reparto de la compañía de Irene López Heredia y Mariano Asquerino, junto con María Isabel Payares, Aurora Palacios, Lisa Brines, Pilar Arroyo, Josita Hernán, Marcial Manent y Ketty Moreno. Luego encabezó en 1949 una compañía con Élida Quiroga, Jorge Oneto, Saul Harlip, Dora Acosta y Marcela Sosa. En 1982, siendo ya mayor, puso su voz para interpretar el film de Mafalda.